Decenas de personas que habrían depositado dinero en la empresa MUNE, la cual se encuentra en un proceso de reestructuración, luego de supuestamente descubrir un fraude financiero, volvieron a piquetear la mañana de este jueves en la oficina en esta ciudad de San Francisco de Macorís, exigiendo el pago inmediato de sus ahorros. Y MUNE lleva ya meses que no dice absolutamente nada, no tiene una versión correcta para nosotros. Y nosotros estamos desesperados. Lo que se ve de parte de MUNE es que hay un robo indirecto de parte de ellos. Y queremos que la justicia dominicana tome acción en este asunto. El problema supuestamente ellos, de que don Luis y ese muchacho tan serio, Matrille, para nosotros, ha cogido un dinero. Nosotros no tenemos que ver con eso. Nosotros trajimos un dinero donde ellos y nosotros queremos nuestro dinero. Y no es con las consecuencias que ellos quieren. Es un dinero que tú tienes que dar. ¿Dónde están las autoridades de este país, de este pueblo? ¿Lo van a dejar solos? ¿O tenemos que hacer lo que hizo los aras, lo que hizo toda esa gente que tuvimos que buscar? Entonces, aquí la gente, hay mucha gente pobre que ni siquiera está comiendo su medicina. ¿Qué esperan? Que un pueblo se tire, que lo maten. Están negados, ya van tres meses que no pagan los intereses. Y nosotros cuando traímos este dinero aquí, fue con propósito de que, confiando en ellos por los años que tiene esta compañía. Pero hoy nos están demostrando que no son los que creíamos, porque creíamos que eran bastante serios, pero no son serios nada. Porque si fueran serios, nos atendieran a nosotros como nos merecemos. Pero nos han dado la espalda, olvidándose de que nosotros cuando vinimos aquí, vinimos de buena fe. Estamos en esta situación acá por nuestro derecho, nuestro dinero, de nuestra familia y de nosotros. Que nos quedaron muy mal. Se fueron y todavía no han hecho lo posible de darle la cara a uno. Con 100 años o más, en San Francisco de Macorís, que no responda por nuestro dinero. Ellos no nos han escuchado. En rueda de prensa que tuvieron los representantes de MUNE, el doctor Pedro Casal, anunció que en los próximos días, y eso fue el día 7 de julio, estarían honrando sus compromisos con los acreedores de MUNE. Y hoy, hoy por ejemplo, es 15 de agosto, hoy es 15 de agosto, y ellos, y ellos no se han pronunciado. Y hoy dicen ellos que nosotros no somos ahorrantes, que nosotros somos acreedores. Entonces, como acreedores que somos, ellos son nuestros deudores. Y le exigimos que nos devuelvan nuestro dinero, pero ya. NTN, sus noticieros regionales. Robinson Polanco. Oficio. Oficio.